Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre diferentes métodos que podemos utilizar para saber la edad de un canario, por lo que es lo mismo como saber cuántos años tiene un canario, por lo que si te interesa saber si tu canario es joven o viejo, coge bolis y papel, que empezamos. Para saber cuántos años tiene un canario podemos emplear diferentes métodos, siendo unos más fiables que otros y más fáciles de identificar en función de la experiencia del criador. El primer método y el más simple de todos, puesto que no debería haber ningún problema siempre y cuando tratemos con gente honesta, sería observando la anilla del canario. La mayoría de los criadores por lo general a partir de los 6 o 7 días de vida del canario, solemos colocarle una anilla en una de sus patas de manera indiferente. Algunos criadores se la colocan en la pata izquierda y otros en la derecha, por lo que es probable que os encontréis alguna vez a canarios anillados en la pata izquierda y a otros en la derecha y si os preguntáis el motivo, pues que sepáis que simplemente es por gustos o comodidades del criador. Las anillas a su vez las podemos encontrar de varios tipos, por un lado anillas abiertas que se pueden poner y quitar en cualquier momento sin causar ningún daño al ejemplar y que simplemente nos indican alguna marca que ha hecho el criador, ya que por ejemplo se suelen utilizar para identificar a los canarios que son hermanos entre sí o para distinguir cuáles son machos y cuáles son hembras. Y por otro lado también existen anillas cerradas, las cuales a su vez se pueden clasificar en dos tipos. El primer tipo serían las anillas seriadas no federadas, que son las que suelen utilizar principalmente aquellos criadores de canarios que tienen esta afición como hobby y que se pueden adquirir en tiendas de animales o pajarerías. Y el segundo tipo serían las anillas federadas, que son anillas que la federación entrega a cada criador que esté federado para que coloque a sus canarios. Estas anillas contienen, además del dato del año de nacimiento, un número identificativo del criador que servirá como registro de identificación de sus canarios de cara a concursos y posibles sesiones. Independientemente del tipo de anillas cerradas que sean, siempre van a tener en común que van a tener el mismo color en función del año al que pertenezcan. Comentaros que existen 6 colores diferentes de anillas cerradas que respetan una serie de colores en función del año como veis en la imagen que os dejo en pantalla. Es decir, en el 2020 utilizaremos anillas de color verde, por lo que todos los canarios que nazcan a lo largo de este año irán anillados con este color. Mientras que en el año siguiente, en el 2021 el color sería el lilo morado, en el 2022 tocaría el turno al color naranja y posteriormente en el 2023, 24 y 25 pasaríamos a utilizar anillas de color verde, azul, rojo y negro respectivamente, hasta volver de nuevo en 2026 a anillas de color verde y así sucesivamente, siempre respetando el orden y la secuencia que veis en el esquema. Por lo que si vuestro canario tiene una anilla cerrada de cualquiera de estos colores, teniendo en cuenta esta secuencia, podéis saber perfectamente en qué año ha nacido vuestro canario y de esta manera calcular qué edad tiene. No obstante, debéis tener en cuenta que las anillas tienen diferentes calibres, es decir, tienen un diámetro más grande o más pequeño en función de la especie a la que vayan a ser destinadas, por lo que no es lo mismo una anilla de periquitos que una de canarios, ambas serán del mismo color porque corresponden al mismo año pero el diámetro es totalmente diferente, por lo que tenéis también esto en cuenta y aseguraros de que vuestro canario tiene una anilla reglamentaria, que por lo general suele ser de un calibre de 2.5 en el caso de canarios de talla pequeña como españolitos o de 3 milímetros en el caso de canarios blancos recesivos, amarillos, lipocromos y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no os guíeis únicamente por el color de la anilla, sino que debéis identificar también que la anilla cerrada que tiene vuestro canario es el diámetro adecuado y que no le sale y le entra por la pata fácilmente. De esta forma podremos estar totalmente seguros de que nos han manipulado la edad del canario quitando una anilla y poniéndole otra. Además, en este apartado también tenéis que tener en cuenta que algunos creadores en función de las condiciones de su aviario suelen adelantar o atrasar la cría, es decir, algunos criadores comienzan la cría en noviembre del año anterior y anillan a sus canarios con las anillas de la temporada de cría que corresponda y otros criadores como por ejemplo en mi caso, que solemos adaptar la cría en función del clima y las condiciones del exterior, solemos comenzar la cría en marzo utilizando también para anillar a esas crías las anillas del propio año. A priori podríamos decir que ambos canarios tienen la misma edad puesto que tienen el mismo color de anilla pero realmente puede haber unos meses de diferencia entre unos y otros, por lo que si queréis saberlo con más exactitud siempre podéis consultarlo con el creador que por lo general suele tener un libro de registro y control de cría en su aviario en el que va anotando la fecha de nacimiento y los datos de sus canarios. Aprovecho para dejaros por aquí arriba y en los comentarios un vídeo en el que explico como anillar a los canarios y en el que también analizamos que calibre de anilla le corresponde a cada especie, por lo que si os interesa ya sabéis, al final del vídeo bajad y en la caja de comentarios tendréis el enlace. Por otro lado, en el caso de que vuestro canario por algún motivo no esté anillado, podéis emplear diferentes métodos orientativos para haceros una idea aproximada de la edad de vuestro canario, y digo aproximada porque es difícil conocerlo y saberlo al cien por cien. En primer lugar, por lo general, los canarios con más edad suelen presentar una serie de escamas en sus patas. Para que lo entendáis mejor, digamos que al igual que ocurre con las personas, que a medida que van envejeciendo años le van apareciendo arrugas en su rostro y en sus manos, en el caso de los canarios a medida que van cumpliendo años le empiezan a aparecer escamas en sus patas, por lo que podría ser una forma de identificar y de hacernos una idea aproximada de la edad que tiene un canario si no está anillado. No obstante, comentaros que estos síntomas suelen verse agravados en función de los cuidados que tenga el canario a lo largo de su vida, ya que un canario joven y que no ha tenido unos cuidados óptimos puede presentar picos largos y uñas largas y además escamas en sus patas, a consecuencia de una falta de higiene o incluso por problemas de ácaros. Por esto digo que este método es orientativo y nos puede servir para tener una idea aproximada de la edad del canario, pero no es 100% fiable ya que depende mucho de las condiciones en las que haya vivido el animal. Otro pequeño truco también asociado en cierto modo con el anterior, aunque depende también de las condiciones del aviario, la climatología o incluso la especie de canario, suele ser que ejemplares más jóvenes por lo general tiene las patas más blancas tirando a un color rosado. Mientras que los canarios más viejos o más adultos, aparte de tener también algunas escamas o arrugas como dijimos anteriormente, suelen tenerlas más oscurecidas con el paso del tiempo, por lo que este método también nos puede servir de guía para saber la edad aproximada de un canario sin anillas. No obstante, vuelvo a repetir que si el canario no está anillado es difícil hacerlo con exactitud, pero siguiendo estos trucos más o menos podemos hacernos una idea de si nuestro canario es joven o viejo. Otro aspecto que podemos tener también en cuenta para hacernos una idea aproximada de la edad del pájaro, aunque este método es algo radical, puesto que nos va a servir para irnos de un extremo a otro, es decir, para saber si es muy joven o para saber si es muy adulto, pero que junto con los otros métodos también nos puede servir, es analizar y observar su comportamiento. Por términos generales, un canario joven y sano va a ser siempre más ágil y va a estar en constante movimiento y ejercicio, por lo que durante todo el día permanecerá mucho más activo realizando vuelos de un lado para otro y moviéndose por todas sus jaulas. Mientras que un canario con una edad muy avanzada suele preferir más la tranquilidad y pasará mucho más tiempo sobre los posaderos de las jaulas, se ejercitará pero no será tan ágil como un canario joven y también a la hora de volar de un lado para otro pues normalmente se casará más rápido con un joven y que esté ejercitado, al igual que ocurre con las personas. No obstante, este tipo de comportamiento no lo debéis confundir con el de un pájaro enfermo. Más adelante si queréis os explico una serie de trucos para saber cuándo un pájaro está enfermo o mejor dicho cuáles son los síntomas de un canario enfermo para que podáis detectarlo a tiempo y curar y tomar las medidas adecuadas en el aviario. Por último, en el caso de que nuestro canario no está anellado por algún motivo, también podemos conocer su edad en función de sus características corporales o su color. Por lo general, cuando los canarios son muy jóvenes suelen ser de tamaño algo más pequeños y suelen tener un color de plumaje algo más apagado, que irán cambiando a medida que se va desarrollando su primera muda, que por lo general suele ser a los 5 o 6 meses aproximadamente, por lo que este método únicamente nos va a servir para identificar el canario en sus primeros meses de vida, ya que una vez que crezcan, se desarrollen y hagan su primera muda, es difícil conocerlo con exactitud si no están anillados. Espero que este vídeo que tanto me habéis pedido últimamente os haya servido y os aclare estas dudas. Si es así, ya sabes, déjame tu like y compártelo con tus amigos para que también les pueda servir. Si es la primera vez que ves un vídeo en este canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece a tu derecha para que así puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo más vídeos interesantes sobre canarios y como siempre, les espero en el próximo vídeo.